Un espacio para recuperar, para reconstruir, para tener en cuenta la historia, para tener en cuenta a nuestras Islas Malvinas, lo que fue la guerra de 1982 para recuperar ese territorio, lo que fue la posguerra, lo que es en la actualidad. Esto es Ruta Nacional Malvinas, un espacio creado por Rubén Russo desde Berazategui, que hoy tendrá además un elemento fundamental, un testimonio invalorable de un vecino nuestro de aquí de Centenario. Pero comenzamos a recorrer este espacio de Ruta Nacional Malvinas por Berazategui. Allí nos encontramos con Rubén Russo. Rubén, buenas noches, qué placer tenerte por aquí. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Rubén, nuestro espacio de hoy tiene mucho que ver con tu trabajo de investigación, relacionando tu pasión por los faros, tus recorridas por la Patagonia, tu abrazo a la causa de Malvinas, pero también encontrar una historia e investigarla, profundizarla allí en la zona de Claromeco, ¿verdad? Sí, sí, como vos lo decís, tal cual, una historia que me encantó conocer y que vino de la mano de otro de mis gustos, la fotografía, los faros, y que bueno, esas historias que uno no, o por lo menos a mí me costaba realmente creer una valiosa historia, prácticamente nada conocida o conocida en forma local, si se quiere por decirlo, y sin embargo fue muy trascendente y bueno, una historia patriótica, heroica, no sé cuál es el calificativo exacto, pero bueno, por suerte tuve la oportunidad de poder conocer a Rodolfo de Gullán, con el que vamos a estar hablando ahora, que él nos va a precisar con lujo de detalle en qué consiste esa historia, ya que bueno, él si bien no estuvo en el momento que transcurrió, pudo ser testigo de primera mano, de saber por su protagonista, de qué fue lo que pasó en ese momento. Hay un hilo conductor entre el faro de Claromeco, Rubén Russo, Lito Cabañez y Rodolfo Fito Eugulian, radioaficionado de aquí de Centenario. Vamos a ver cuál es ese hilo conductor. Buenas noches, Fito Eugulian, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches, un gusto enorme, lógicamente. Y en principio, bueno, agradezco ahí al directorio de la radio, a vos y a todo el equipo técnico, este pequeño espacio en el cual puedo participar, lógicamente, en una enorme causa como lo que fue Malvinas, ¿no? Un saludo para vos también, Rubén, y para todos los oyentes de este hermoso programa. La verdad es que sinceramente me siento muy a gusto en que esto se siga manteniendo viva la llama de nuestros héroes, ¿no? Porque no hay que olvidarse de que realmente los tenemos. Entonces eso me parece que, bueno, las nuevas generaciones deben, evidentemente, estar al tanto de qué fue lo que pasó. Y en breve, bueno, comentaré algunos detalles. Así que, bueno, estoy a su disposición, muchachos. Rubén. Bueno, me gustaría, Rodolfo, que nos empieces a contar un poquitito de esta historia que no sé si cabe en el calificativo, para mí que sí, digo, heroica, valiente, que tuvo como protagonista a Alito Cabaña, Omar Ángel López Cabaña, más precisamente, que toda esta historia se produjo en Claromecón, en el mismo tiempo en que se desarrollaba la guerra de Malvinas, como base de operaciones, por así decirlo, ni más ni menos que el faro Claromecón. ¿Qué sucedía ahí, Rodolfo? Bueno, el tema es muy sencillo de comentar. Este gran amigo mío, que ya lamentablemente no lo tenemos con nosotros, Omar López Cabaña, Lito, junto a dos radioaficionados más, muy amigos de él, el otro fue Guy Montanjero, que era un especialista en telegrafía, y por último, Pedro Bergol de Labardén. Estos tres monstruos, por así decirlo, o los tres mosqueteros, como cariñosamente los llamaba yo, tuvieron un desempeño impresionante en cuanto a la captura, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de la flota inglesa, detectar, ¿no es cierto?, las comunicaciones, pasarlas a nuestras fuerzas, y por otro lado también interferencia, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de los ingleses. Tal es así, que concluido el conflicto, los ingleses estaban bastante enojados con los radioaficionados, porque ellos sospechaban todo esto. Así que, bueno, no les fue tan sencillo el tema a esta gente, ¿no?, cometieron muchos errores también, producto de todo este trabajo encomiable llevado por estos tres radioaficionados. Yo a Lito lo conozco en el año 86, cuatro años después de finalizado el conflicto, y nos comunicábamos vía telefónica, pero ningún comentario vía teléfono, por supuesto, con respecto al conflicto en sí. Más que nada las charlas nuestras eran a nivel técnico, hasta que tuve el placer y el honor de conocerlo personalmente, y estuvimos cara a cara durante tres veces consecutivas, ¿no es cierto?, y ahí sí, bueno, él me comentó los pormenores de toda esa proeza que hicieron, ¿no es cierto?, ahí en Claro Mecó. Habían dos bases operativas, una en Claro Mecó, digamos en la casa de él, en Costanera 444, y el faro, obviamente, donde estaba una antena que él había diseñado, en el cual tenían un desempeño tremendo en cuanto a captura de señales, y bajo nivel de ruido. Eso es lo que voy a comentar a nivel técnico, porque creo que no hace falta eso, la gente creo que quiere escuchar, digamos, qué fue lo que pasó realmente con esta gente. Y el otro punto estaba en la base de Puerto Belgrano. ¿Qué era lo que se hacía? Era radiogoniometría, es decir, localizar una estación X, ¿no es cierto?, que transmitía a través de dos puntos, en los cuales, evidentemente, lo que se lograba eran dos rectas, y donde se cortaban es ahí donde estaba la estación en cuestión recepcionada. Es así como, evidentemente, con mucho trabajo, muchas horas, sin descanso, y una tarea, digamos, de hormiga, porque había que recepcionar el quirociclo por quirociclo de las frecuencias de transmisión de los ingleses, ¿no es cierto? Entonces, eso fue volcado en tres cuadernos, que yo tuve el placer y el honor de verlos realmente, donde estaba anotado todo, o sea que la información que se recibía y se procesaba se pasaba de inmediato, durante las 24 horas del día, vía telefónica, a las Fuerzas Armadas. Cabe acotar de que Ailito tenía una línea directa desde la central de Entel, la central telefónica, y estaba mantenida, lógicamente, las 24 horas del día con el servicio, digamos, de operadoras. No sé si es claro hasta ahora, coméntenme, a ver. Sí, perfecto, Fito. Recepcionaba, encontraba esa transmisión, pero también, ¿lito podía tener el diálogo, digamos, recibir lo que allí se estaba hablando? Bueno, en algunos casos sí, porque había, digamos, transmisiones en fonía, y otra era en telegrafía, o sea que realmente no inventaron nada los ingleses, utilizaron los sistemas de comunicación que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial, al igual que lo que es radiogonometría. Nada nuevo con respecto a eso. Pero claro, por ahí ellos tenían otro sistema de transmisión que era el packet radio, que uno de recepcionar en determinada frecuencia era un tren de pulsos que no eran inteligibles, porque evidentemente si no había un elemento, un equipo que fuera capaz de decodificar, no era imposible. Claro. Es así, ¿no es cierto? Esa era la diferencia, la brecha tecnológica que había en esa época y en ese momento. Pero vuelvo a poner, digamos, en valor el trabajo que hizo esta gente. Ahí me comentaba el hito, dice, mirá, no teníamos tiempo nada más que para cigarrillo y café, porque era impresionante el tráfico de información que había, ¿no? Así que ellos por ahí interferían las comunicaciones en determinadas frecuencias con un amplificador lineal de 2 kilovatios, como para borrar algún indicio de comunicaciones. En su momento me contaba el hito, por ejemplo, dice, yo no entendía de qué manera los ingleses por ahí bombardeaban con un clima tremendo, terrible, lluvia, viento, chubasco, y dice, acá tiene que existir alguna ayuda de comunicaciones o algo por el estilo. Y evidentemente localizan en una radio de Río Gallegos una transmisión, ¿no es cierto?, de una broadcasting, pero que tenía una particularidad, había ahí un tono muy sutilmente camuflado, ¿no es cierto?, hasta que empezaron a darse cuenta de que eso era una radio de ayuda, un radio faro, por así decirlo, los famosos beacons. Entonces lo que hicieron fue directamente interferir con este amplificador, cosa de que borraron, digamos, ese tipo de ayuda, ¿no es cierto? Uno de los tantos temas que hicieron. No sé si soy claro con hasta acá... Sí, sí, claro. ¿Y interferir alguna, o obtener alguna conversación en inglés y luego traducirla? Sí, 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 por supuesto. Ahí había una amiga de ellos, Susana Ferrando, que hablaba muy, pero muy bien el inglés. Muy fluido, muy característico del inglés no americano, sino el inglés propiamente dicho de Inglaterra, ¿no?, así que ahí decodificaban las transmisiones y por ahí Lito hacía un escrito en el cual Susana vía radio lo transmitía, así que causaron una confusión en ciertos momentos que era tremendo. Esto parece mentira, ¿no?, porque uno, qué sé yo, nosotros estamos acostumbrados a que esto ocurra en otro lado del mundo, con otros países más desarrollados, pero no, 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 hay que caer en conclusiones de que esto fue real y esto se hizo y que los ingleses estaban más que molestos no cabe absolutamente ninguna duda, Sergio. Claro. Realmente fue así, ¿no? Fito, ¿durante cuántos días realizó Lito López Cabaña con la otra gente esta tarea? ¿Cuántos días le demandó poder hacer todo este trabajo? Creo que fueron, yo si mal no recuerdo, 72, 74 días. Qué va. Impresionante el trabajo que hicieron. Vos fíjate, Sergio, que en un momento, yo me quedé desconcertado con eso, ¿no? En un momento captura la transmisión de la BBC de Londres. Entonces, mediante sistema de radiogoniometría, ubica el ángulo de máxima recepción. Entonces, de inmediato llama por la línea directa que tenía a Puerto Belgrano. Lo atiende uno de los técnicos, le dicen, mirá, estoy escuchando la BBC de Londres en tal frecuencia. Por favor, dice, ubica el ángulo que vos recepcionás y pasámelo por teléfono. Y claro, del otro lado le contestan, dice, no, no hay problema, está en Inglaterra. Dice, no, 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 querido, dice, en tal frecuencia, por favor, fíjate que está la BBC de Londres, pasame ese ángulo lo más rápido posible. Bueno, corta la comunicación y al rato le contestan. Cuando hace el trazado de las dos rectas, oh sorpresa, la BBC de Londres le estaba dando en la isla Ascensión. Dice, esto no puede ser, hay un error acá. O sea, vuelven a comprobar los dos ángulos y daba ahí, ahí se sospecha de que estaba el Invencible como cabeza de dispositivo. Entonces, ¿cómo pasaban la información diaria, ya sea de ataques, combates y demás, información cifrada? La pasaban a través del packet radio que estaba, digamos, entre campanada y campanada, de la hora oficial que daban a través del Big Ben. A través de la BBC. O sea que fíjate vos a qué nivel los ingleses tuvieron que llegar para evitar interferencias. Nosotros, lamentablemente, no podíamos descifrar semejante velocidad de transmisión porque no teníamos los elementos. Ese es uno de los, de las brechas tecnológicas, ¿no es cierto? Como en el caso de la aviación nuestra respecto de los aviones que ellos tenían, 30 años de diferencia o de brecha tecnológica es tremenda. Claro. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Rubén. Así que nosotros de ninguna manera teníamos la posibilidad de poder descifrar esos que decís, packet radio. No había esa tecnología, digamos, acá. Y mirá, en ese momento, si mal no recuerdo, creo que ellos transmitían en 9.600 baudios. ¿Qué significan? 9.600 bits por segundo. Y nosotros creo que estábamos en 1.600. Los militares lo llamaban el grillo porque era algo similar al ruido del grillo, ¿no es cierto? Ese tipo de transmisión cifrada. Hoy por hoy la utilizan radio aficionado, la utiliza todo el mundo, pero en esa época hay que ubicarse. Y era tremendo. Pero aún así y todo, te puedo asegurar que no se la llevaron de arriba, ¿eh? En ese sentido. Así que, bueno, yo siempre realcé esta tarea de esta gente, porque, bueno, lamentablemente no pude conocer a Guy Montajero, ya fallecido, y creo que el único que queda es Pedro Bergdol, ahí en Labardén, ¿no? Pero, bueno, con el grito te puedo asegurar que compartimos horas de charlas muy jugosas en la cual, en ese sentido, bueno, me demostró sin quererlo de que lo que hicieron fue impresionante a todo nivel, ¿no? Después, bueno, capitulado todo o terminado el conflicto, la Plesey, que es la fábrica de radares de Inglaterra, lo invitan a él a ir a Inglaterra. Y por otro lado, lo vi yo, lo tuve en mis manos, un certificado que otorga la Sociedad de Radio Ingenieros en Telecomunicaciones que no la otorgan todos los años, ¿no? Y no se la otorgan a cualquiera, eso lo vi yo. O sea que, entre comillas, el enemigo reconoció la tarea de esta gente, ¿no? ¿Cómo se enteraron? No lo sé yo, ni él tampoco. Dice yo, la verdad que nunca supe cómo vino la información de quién era yo. Pero bueno, evidentemente, los ingleses obviamente tienen oficio, se enteraron y lo vinieron a invitar, del cual él fue, lo atendieron, bueno, maravillosamente bien, ¿no? Ahí fue donde diseñó una de las antenas que él había diseñado y experimentado, ¿no? Eso te quería preguntar, Fito, porque compartimos una foto del hito allí en el Reino Unido, en Gran Bretaña, donde es invitado. Y esto, bueno, como vos decís, es un reconocimiento público a este hecho heroico, pero además que desde el punto de vista de la ingeniería radial, es un hecho que ha destacado el mundo. ¿Lo reconoció el Reino Unido específicamente o no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Sergio. Sí, 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 sí. Es más, los militares estaban muy, muy nerviosos, muy enojados con los radioaficionados argentinos. Pero la PLESEI, digamos, lo invitó a su fábrica, que es donde están las famosas cámaras anecoicas. Esa cámara, digamos, evita interferencias externas, de ciertos señales de radio, y es ahí donde se ensayan las antenas que se diseñan. Es muy similar el edificio a una pelotita de golf. Nada más que hay dimensiones gigantescas, ¿no? Así que me decía Dito, dice, mirá vos, ¿no? Dice, yo un gallego bruto de acá de la Argentina, dice, mirá con quién me estaba acodeando. Pero bueno, evidentemente, el inglés no es tonto en ese sentido. Y deben haber averiguado por cielo, mar y tierra de quién había diseñado semejante sistema de recesión, porque las interferencias les causaron muchísimos problemas. La historia cuenta que, luego del conflicto, Lito ofrece a los militares de acá el tema de la antena, como calculo que sería venderle la patente y demás, no les interesó aparentemente, nunca se cerró eso o no le dieron la bolilla que le tenían que dar y es ahí donde llega después esta invitación de Inglaterra y es ahí donde mismo es Litos López Cabaña que vende a la empresa la patente de esa antena que él había diseñado. Claro, hay que decirle a la audiencia que estamos hablando de una de las flotas más importantes del mundo, la inglesa, que llegó a nuestra zona, a nuestros mares, en el conflicto de la guerra de 1982 y que este grupo de radioaficionados argentinos hacía una especie de barrido de las comunicaciones para interferirlas, para capturar algún contenido de esas conversaciones y allí está Lito el hecho heroico que queda para nosotros como una bandera en esta Ruta Nacional Malvinas pero que además tiene un reconocimiento internacional por esa destreza y esa ingeniería típica de los argentinos, ¿o no? Sí, 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 correcto Sergio, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Por ahí con Rubén muchas veces lo charlábamos en distintos WhatsApp este es el plus que tiene el argentino en su ADN y realmente para que la audiencia tenga idea de lo que capturaba esa antena voy a comentar lo que me comentó Lito la primera vez que yo lo conocí que estuve ahí en la casa de él en Tres Arroyos dice, mira, lamentablemente no encuentro el cassette con la grabación de este, el laringófono de un piloto inglés de helicóptero el laringófono es el micrófono que está, digamos, adherido al cuello este, muy utilizado en aviación, ¿no? ellos capturaron lo que comentaba el inglés el piloto inglés en la jerga, digamos, de este, militar inglesa, ¿no? dice, el ataque argentino es infernal están lloviendo perros y gatos y si te puedo asegurar que escuchábamos las detonaciones ¿no es cierto? de munición cohetes este y en un momento dado quedó grabado en ese cacique no pudo hacérmelo escuchar lamentablemente, ¿no? se escuchó una explosión y un silencio digamos, total obviamente sospecharon de que fue abatido el helicóptero y yo después este indagando y tratando de de reconstruir esa parte yo sospecho que ese fue el ataque realizado por Delepiane y el tucumano Cervera a la base que tenían ya implementado a los ingleses donde el general Jeremy Moore se salva de ser abatido por el bombardeo argentino pero creo que por no sé si por un minuto o por 20 metros realmente se me pararon los pelos cuando escuché eso porque me acordé precisamente de esa grabación que me comentaba un parito o sea que fíjense ustedes a qué nivel se recepcionaban las comunicaciones como para tener una idea de dónde estábamos ubicados y en el año 82 impresionante impresionante Rubén hay un dato importante que para mí se desprende de toda la la historia porque está esto de que hasta el día de hoy los ingleses siguen negando el ataque al portaaviones invencible portaaviones que bueno que tardó mucho muchos lo sabrán pero tardó muchísimo tiempo este en volver a a Gran Bretaña creo que fueron seis meses después este lo que todo el mundo piensa de que fue reparado en en Altamar o en algún otro lugar para 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 no llegar en las condiciones en que en que había quedado bueno no hubo reconocimiento al respecto sobre eso siempre hay muchas muchas teorías y demás pero hay un dato que se desprende de todas las las escuchas de delito ellos escuchaban el invencible y el el día que se produjo el mismo día que se produjo el ataque este por mucho tiempo después no 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 lo escucharon no escucharon sus este sus mensajes sus sus ondas de radio y nada por el estilo lo cual este me parece que también suma o o da como aporte que que algo verdaderamente pasó o que verdaderamente este fue atacado y hasta tal vez mal herido como como afirman nuestros nuestros pilotos si si totalmente de acuerdo Rubén este yo te digo soy no digo un fanático pero vuelta vuelta este veo los videos ahí en youtube por ejemplo y recuerdo este el comentario de los dos pilotos que sobrevivieron a ese ataque este ellos uno de ellos pasó por el domo esa especie de esfera que creo que estaba en la popa me parece donde ven que los impactos de las bombas dieron y si no me equivoco yo creo que como invencible me parece que tenían cuatro naves idénticas este así que ahí me parece que hubo un trueque digamos tipo ajedrez ¿no? como para evitar digamos males mayores pero se le causó un daño bastante grande ¿no? este en ese sentido si si inclusive Rubén lo hemos tenido aquí en nuestro programa el testimonio de uno de los pilotos si si tal cual tal cual es así el piloto uno de los pilotos que que sobrevoló a ras del invencible y y bueno y ejecutó el desplazamiento de sus bombas así que ese testimonio lo tenemos aquí en nuestra ruta nacional Malvinas para ir cerrando le recuerdo a la audiencia estamos en centenario con el querido Rodolfo Fito Eugulian que nos está trayendo este testimonio de lo que fue la tarea de tres radioaficionados sobre todo Lito López Cabañas estamos con Rubén Russo en Berazategui creador de este espacio Ruta Nacional Malvinas Rubén para ir cerrando un pequeño dato también me parece importante Carlos Bancur trabajaba creo que en la cooperativa eléctrica de Claromecó y fue el que ayudó a hacer el montaje o la realización de la antena en el faro de Lito porque Lito a pesar de tener miedo a las alturas esta esta cosa heroica no impidió igual también subirse y armarla y otra de las personas bueno a Susana Ferrando ya fallecida que era la que hacía las traducciones y las voces en inglés Patricia es su hermana que en ese momento también la acompañaba y Hugo Cortés que también estuvo en ese momento ayudando a Lito y hoy si no me equivoco es uno de los cuidadores por así decirlo o los referentes del museo que hay en el faro Claromecó así que bueno nada simplemente agradecerte Rodolfo por esta gran historia por cómo se dio todo y por por cómo modestamente damos nuestro aporte para que esto se conozca porque verdaderamente a mí me parece una gran historia una gran patriada de todas estas personas en un momento tan importante así que bueno simplemente agradecer bueno ok este el agradecido soy yo este Sergio y Rubén porque vuelvo a repetir lo que dije el año pasado ya hace un año de ese programa mirá vos que increíble como me dijiste esta mañana este Rubén cómo pasa el tiempo para mí fue como si hubiera sido ayer pero para mí es más que un honor no es cierto haber conocido por ejemplo a tres pilotos los cuales los abrací se me caían las lágrimas agradeciéndoles por supuesto los hicieron y qué casualidad ellos me decían exactamente los tres me dijeron lo mismo y dice no pibe y se fuimos a cumplir nuestro trabajo nuestra tarea para eso nos preparó nuestro país y lo dijeron con tal convencimiento que realmente yo no podía emitir palabra porque lloraba como un chico de la emoción al primero que conocí fue a Owen Kripa y después en el cine teatro español tuve el honor de presenciar ahí una disertación del Tucumano Cervera y del Pipi Sánchez yo lo único que lamento no es cierto es que no no tengan más voz esta gente en todos los órdenes como me decía Owen no es cierto aprovecharlos en las escuelas primarias que los chicos vean y sepan de que acá también hay héroes que no solamente están en las películas americanas y es lo que yo realmente siento y lo hemos charlado muchas veces con vos Rubén yo sin pertenecer a ninguna fuerza para mí son hermanos de armas de los cuales los llevo muy dentro mío y los quiero y los respetaré desde el primer al último día de mi existencia esto es así así que no tengo más palabras que agradecerles lo que se jugaron los que quedaron en la isla y los que gracias a Dios todavía los tenemos vivos aquí yo creo que la política y esto corre por mi cuenta la política les debe muchísimo a esta gente y yo creo que es hora de que empecemos a jerarquizarlos y me parece excelente el programa este vuelvo a repetir insisto no es por quedar bien con ustedes al contrario esto lo siento así de corazón así que más que agradecido por todo esto Rodolfo Fito y Julián un abrazo inmenso te dejamos ahí en Centenario agradeciéndote por supuesto habernos acercado esta historia este testimonio que quedará ahora como quedan los actos heroicos para las nuevas generaciones gracias Fito Rubén Russo en Berazategui también el agradecimiento y destacar todo este trabajo que venís haciendo en este espacio de Ruta Nacional Malvinas para que quede de testimonio a las nuevas generaciones un enorme placer Sergio este y bueno repetimos esto siempre nuestro modesto granito de arena nuestro aporte para que todo esto se sepa cerramos nuestro espacio Ruta Nacional Malvinas de hoy